Hermanos queridos, ¿cómo están? Bendiciones, buenas tardes, un gusto verles a todos. Hoy día queremos continuar con la línea temática que ha venido dando a la Iglesia en el tema de integridad. El domingo la pastora habló sobre el temor de Dios. El temor de Dios nos protege, protege nuestra integridad. A veces tenemos mucha familiaridad con Dios, pero nos olvidamos de lo que Dios es. Santo, eterno, sublime. La Biblia dice que cuando aún en las personas que eran consagradas al Señor en el Nuevo Testamento, cuando aparecía un ángel, temblaban. No he tenido esa experiencia, pero debe ser impresionante estar parado frente a la santidad de Dios y sentirte como lo que eres en el fondo, un granito de arena. Así que ojalá el Señor pueda irnos revelando su santidad, su grandeza, que somos sólo eso, granitos de arena. A veces creemos que somos muchos, que somos muchos. Pero cuando tú ves, por ejemplo, fotografías de cómo, bueno, ahora ya son videos, antes eran fotos. Me quedé pegado en mi infancia cuando veía libros, ahora ya son videos. Tú ves videos de cómo vas elevándote, elevándote, la Tierra se va haciendo chiquitito, 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 chiquitita. Después el universo, el sistema solar, la Vía Láctea y así. Y tú dices, ¿y yo qué me creo tanto? Yo creo que sin mí las cosas no funcionan. Mentira, la Vía sigue funcionando. ¿Amén? ¿Sí? No sé cómo puedo proyectar. Hoy día el tema que vamos a ver, hermanos queridos, se llama ¿Qué nos impide vivir en integridad? Yo creo que todos los que hemos conocido al Señor en algún minuto, independiente de nuestras luchas personales, hemos querido ser íntegro, hemos querido agradar a Dios, hemos querido ojalá caminar en la voluntad perfecta de Dios. Todos en algún minuto, ¿sí? La verdad es que no siempre caminamos la perfecta voluntad de Dios. La mayor parte del tiempo no la hacemos. La mayor parte estamos dentro de la voluntad permisiva de Dios. Lo que Dios nos permite hacer y como ahí. Y después nos hace que volvamos. Hoy día queremos ver específicamente qué es lo que nos impide vivir en integridad. Para eso vamos a hacer algunas apreciaciones previas. ¿Qué es lo que nos impide vivir en integridad? El pecado. Tan simple como eso. Ahora, se escucha simple, pero no es tan simple. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? Viene de la palabra griega que significa armártia. Y tiene un significado etimológico muy interesante. Porque significa errar al blanco, fallar o no acertar. En el fondo, uno peca cada vez que no hace la perfecta voluntad de Dios. ¡Guau! Por eso el precio del pecado tenía que ser tan alto. Por eso costó tanto. Por eso ya no era suficiente un animal sacrificado. Sino un ser humano perfecto. Porque el sacrificio de Cristo debía poder limpiar todos esos pecados pasados, presentes, futuros de toda la humanidad. Imagínese pecar. Errar al blanco. Fallar. O sea, yo no respondo como Dios quiere que responda a una situación. ¡Pah! Y la flecha sale para otro lado. Hay varias otras definiciones que la Biblia ocupa sobre pecado. Pero esta es como la que aparece más veces. Como la que más se hace mención. Entonces, ¿qué es pecar? Simplemente es errar al blanco. No le achuntea y al medio medio. Cosas para tener en mente. Por ejemplo, algunos ejemplos. Dice Efesios 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo hacia ella. Todo lo que es menos que eso, hermanos, es pecado. ¡Ay, ay, ay! Le grito a mi mujer, le digo cosas hirientes, no la pesco, la hago sufrir. ¿Es pecado? Sí. Puede no haber golpes, pero es pecado. Porque la voluntad perfecta de Dios está. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted está dispuesto a hacer que su esposa sea una cristiana más sólida y a motivarla y a llorar por ella y animarla cuando ella esté desconsolada. Eso es lo que Cristo hace, entregó su vida por la iglesia. Y muchas veces no es así, muchas veces son ellas las que nos arrastran a nosotros. ¿Sí o no? No me responda nada, mejor hermano. Otro ejemplo de esto dice, Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay así alguna virtud, algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo, no sé ustedes, pero yo no siempre, no pienso todo el día lo que es honesto, ni todo lo que es justo, ni todo lo que es puro. Se me pasan cuestiones de repente bastante feas en la cabeza y yo tengo que estar filtrando, a ver, no, esto no es del Señor ya, a la papelera de reciclaje. Ni siquiera, trato de eliminarlo al tiro porque si lo dejo en reciclaje, capaz que lo vuelva a buscar. Entonces dice, todo lo que no es eso, hermanos queridos, a nivel de pensamiento es pecado, estamos errando al blanco. Dice, Mateo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. No dice solo con tu corazón, solo con tu alma, con tu espíritu, con tu mente. La gente llega a la iglesia y a veces deja su mente afuera y no piensa en lo que está haciendo. Este versículo dice, ama al Señor con toda tu mente, dio origen a universidades cristianas en Europa. Y querían amar al Señor con toda su mente, con todos sus pensamientos, con toda la ciencia. Dice, este es el primero y más importante de los mandamientos, Santiago 4, 17. Y el que sabe ser lo bueno y no lo hace, él es pecado. Chuta madre, ya me ponen más estándares. El Señor cada vez nos pone estándares más altos. Pero ¿saben por qué nos pone estándares más altos? Porque cuando tú estás en Cristo, los puedes cumplir. Los judíos antes de la revelación tenían que hacer 600 y tantas cosas para ser un judío decente. Nosotros no necesitamos hacer esas cosas. Porque si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, ¿qué vas a hacer? No vas a mentir, no vas a engañar, no vas a adulterar. Cuando Jesús puso el Espíritu Santo en nosotros, nos dio la capacidad de ser libres del pecado. Si un cristiano peca es porque quiere, no porque está obligado. Hay varias series que aparecen en el cable que dicen de repente, el diablo me obligó a hacer esto. Esa chiva la he escuchado tantas veces en mi trabajo. Dice, aquí vamos a ver, si los cristianos renacidos, porque a ver, definamos algo. Una persona que venga a la iglesia y no deje que Dios obre en su corazón, es lo mismo que si yo pido una hora a un médico, llego a la clínica, me quedo en la sala de espera y no entro a ver al médico. Voy a la iglesia, sí voy a la iglesia, pero estoy abriendo mi corazón a que Dios haga cosas. No, simplemente me puedo sentar y eso no significa mucho. Todos los frutos del Espíritu siempre van a generar cambios en tu vida y cambios para santidad, cambios para integridad. Entonces, aquí veamos, mira, aquí la Biblia hace un paralelo súper interesante entre los que hemos nacido de nuevo y los que no. Efesios 2, 1, 7 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a el príncipe de potestad del aire, el espíritu el cual ahora opera los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciéndolo voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ese es el primer reino espiritual. Satanás, sus demonios, tu humanidad, tu tentación, la cultura, antagonista a Dios, todo va a propender a que tú no hagas lo que Dios quiere. Y te va a ofrecer miles de argumentos y miles de razones por las cuales eres un tonto si no sigues la corriente. O peor, en otras partes inclusive llegan a, dependiendo del nivel de persecución que hay en cada país, pero aquí gracias a Dios todavía podemos hablar libremente. Entonces, ese es el primer mundo, el primer plano. Y uno dice, claro, una persona cristiana, o sea, una persona no cristiana, no tiene otra opción que pecar. No puede no hacerlo. Lo que no significa que sea una mala persona, ojo, significa que no puede dar en el blanco, que no puede hacer las cosas como Dios realmente quiere. Yo he conocido personas agnósticas, ateas, muy buenas personas, con un sentido moral muy amplio. Pero eso no los hace ser espirituales. La Biblia dice que hay personas que pueden con su carne hacer lo que es justo, con su propia vida, con sus propios deseos querer hacerlo bueno, aun cuando ahí no hay nada espiritual, ¿sí? Desde su necesidad humana. Pero, en general, las personas no cristianas no pueden sino pecar. Tú les hablas de cosas y no te entienden, te creen loco, como que hablas en dimensiones distintas de qué me estás hablando. Y eso es esperable. Que usted sea rechazado por un grupo de personas no cristianas es esperable. Significa que usted está hablando bien. A menos, por supuesto, que ande agarrando a la gente a Bibliazo, que otra cosa es distinta, arrepiéntate, pegador. No, eso no funciona, hermanos queridos. Hay una sola cosa a la cual los seres humanos somos invulnerables, a ver, somos vulnerables todos, somos invulnerables al amor. Si tú le muestras amor a alguien, tarde o temprano vas a terminar derritiéndose corazón. Y esa persona se va a terminar acercando a Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjense, todos esos niveles se confabulan para que las personas no hagan la voluntad de Dios. En definitiva, para que pequen tus propios deseos, el mundo espiritual, la cultura en la que estamos inmersos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira. O sea, nuestro destino era recibir la ira de Dios. ¿Sí? Ahora dice después, la otra parte, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente por Cristo, porque por gracia soy salvo, y conjuntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Qué largo. Y más encima me cuesta verlo, porque a esta altura estoy como con presbicia. Tengo estigmatismo y no me va a dar presbicia. Aquí lo que está diciendo es que con el sacrificio de Cristo el Señor hizo lo opuesto. Nos puso, dice, nos dejó ser adoptados por su gracia, ser salvos, dice, nos resucitó con Él a una vida nueva, seguimos ocupando el mismo cuerpo, dice este cuerpo corruptible, que en algún minuto Dios lo va a reconstruir. Pero somos por dentro criaturas nuevas, con otros deseos, ya lo que nos entusiasmaba no nos entusiasma de la misma forma, ya las cosas que nos emocionaban van perdiendo valor en la medida en que voy conociendo a Cristo. Y dice, y que nos sentó conjuntamente en los lugares celestiales con Él. Hay un libro precioso de eso, porque es un tema aparte, pero estamos sentados conjuntamente con Cristo. Ya no hay nada que estorbe tus oraciones. ¿Amén? No hay nada que estorbe tus oraciones. A veces lo que estorba es nuestra incredulidad, pero no hay nada que estorbe tus oraciones. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu Santo parte de la Trinidad, no es lógico. No hay nada que estorbe tus oraciones. Y no hay nada que estorbe que Dios escuche tus oraciones. Pero, ¿qué pasa? Pasa que uno siendo cristiano, siendo, habiendo nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo, puede pecar, sí, y puedo pecar voluntariamente, ya no estoy obligado. No estoy obligado a ser el mismo que era, no estoy obligado a ser el mismo que era antes de conocer al Señor. A menos que esté atrapado en alguna situación que no haya logrado identificar todavía. Y eso es a lo que me quiero referir. ¿Ya? Vamos a ver el ciclo del pecado. Primera de Corintios 6.12, refiriéndose a la alimentación y también es extrapolable a otras cosas, dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Hermano querido, ¿se puede tomar una copita de vino al almuerzo? Sí se puede hacer. No va a perder su salvación por eso. ¿Entiende? Todo me es lícito. Distinto es, si dice, yo me dejo dominar por ellas, si tomo una y otra y otra y termino emborrachado. Porque la Biblia dice que las personas que dice que los, ¿cómo dice? Los borrachos, no sé si ocupa esa palabra, no entrarán al reino de los cielos. El problema está en eso. ¿Qué nos domina? Podemos ser salvados, podemos estar apartados para Dios, podemos estar sirviendo a Dios, pero luchar con este ciclo del pecado. ¿Sí? Santiago 1, 14, 15, vamos a desmenuzarlo. Dice, si no, dice, cada uno de nosotros es tentado en cuanto a su propia concupiscencia. Concupiscencia significa un deseo, un deseo desordenado respecto a algo. Es atraído y seducido. Entonces, ese deseo desordenado, después, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz muerte. Acá hay un círculo, no sé si se logra ver allá. Me cuesta un poquito verlo. Este es el ciclo del pecado, del cual tenemos que estar conscientes, y el cual hay que tener, tratar de tener la mayor claridad de que este ciclo debe ser roto. Si queremos ser realmente libres, ¿ya? Le estoy hablando a personas cristianas, personas que aman al Señor, personas, pero todos tenemos luchas, que me diga que no es un mentiroso. Todos luchamos con cosas distintas. Todo este mito de los pecados capitales no aparece en la Biblia. En la Biblia ningún pecado es mayor que otro. Todos son iguales, porque todo es errar al blanco. Todo es no hacer la perfecta voluntad de Dios. A veces nosotros, por un tema cultural o personal o por nuestras trancas, tenemos más aversión a ciertos pecados que otros. Pero ante Dios, todos son errar al blanco. Todos. Y la religiosidad dice, no, pero es que ¿cómo? Es que yo no hago esas cosas. ¿Tiene mayor peso el pecado, del chisme, que el robo? No. No estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios. Y eso ya es pecado. Armatia. ¿Sí? Entonces dice, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. Todos deseamos cosas distintas. Todos luchamos con tentaciones distintas. Materiales, sexuales, de gloria personal, de deseos exagerados de cosas. Todos luchamos con cosas distintas. En Cristo puede que estas luchas hayan disminuido y vayan disminuyendo en el tiempo. Pero no significa que no estén. ¿Ya? Significa que el carácter de Cristo va madurando. En algún minuto esas cosas que te atraían, después ya no. No es un latigarse para no sentir lo que te pasa. Si no es poner tu mirada en las cosas de arriba. No alimentar ese deseo. Porque a veces uno lo alimenta. ¿Sí? Dice, cuando es atraído y seducido por su propio deseo. Cada uno tiene deseos distintos. El deseo es concebido. Uno va produciendo situaciones para que ese pecado se concrete. Te vas aislando, vas generando circunstancias, pensamientos, ideas. Como generando el nidito para que el pecado dé a luz, ¿no? Después dice, la acción impulsiva y habitual da a luz al pecado. Lo termino haciendo. Lo que sea, que sea mi lucha. ¿Sí? No sé, ir a jugar al casino. Hay gente que apuesta todo lo que tiene. Así tú dices, ¿será un pecado ese? ¿Será la perfecta voluntad de Dios? Habría que escudriñar la palabra. Perdón. Y la última parte dice, cuando ha crecido, cuando el pecado ha crecido, da a luz la muerte. Va. Vamos a traducirlo. Deseo intenso. ¿Sí? Aquí no veo bien. Deseo intenso por algo. Lo que sea. Pongamos el ejemplo de un hábito que puede afectar mucho tu salud. Fumar. Mi papá fumó durante 40 años. Muchos años. Él no era cristiano. Se generó un cáncer a los riñones. Porque toda la nicotina se iba alojando ahí. Llegó un minuto en que claramente el cáncer lo venció porque ya fue lo que sembró. Genera un deseo intenso. No sé. Estás con mucho estrés en el trabajo. Tienes que hacer muchas cosas. Y de repente piensas, ay, si me fumara un puchito me podría relajar y comenzar otra vez. Fíjense que los seres humanos usamos, no tengo un péndulo acá, pero funcionamos como péndulos. Cuando no estamos sanos, vamos del placer al dolor. Cuando algo nos produce, cuando algo nos produce dolor, buscamos compensarlo con placer. Si tenemos una mala noticia de algo, inmediatamente corremos a hacer algo que nos compensa con el placer. Tu cerebro está diseñado para hacer eso. El punto es que eso es destructivo. Es un pendular. Lo que Dios quiere es que ese péndulo esté nivelado. Algo me pasó. Pedí ayuda. Pedí oración. Conversé con alguien. Tomé las acciones adecuadas. Estoy en paz. Generalmente hacemos un pendular. ¿Qué provoca un deseo intenso? Siempre, delante de un deseo intenso, siempre hay una emoción negativa que queremos compensar. Estoy estresado. Si me fumo el puchito, sé que voy a relajarme. No sé, estoy estresado, me siento mal, me están presionando, tengo que entregar estadísticas, voy al patio, me fumo un puchito y digo, porque además tiene un efecto sedante en el cerebro, el tabaco. Ese deseo intenso primero parte por una emoción negativa. Nadie feliz peca. Si yo estoy feliz con el Señor, feliz con mi vida, feliz con todo lo que tengo, no voy a pecar, no es necesario, no tengo nada que compensar. Pero si hay algo que no está bien, si hay algo que está como doliendo y hay un estado emocional extraño, voy a ser más propenso a generar un deseo. Un deseo intenso por algo inadecuado. Después viene el otro paso que es crear el ambiente interno y situacional. A ver, no sé, tengo el pucho ahí, lo saco, me voy al patio típico. En las oficinas siempre hay un patio. Y pongo a pensar ahí, chuta, pero me prometí que no iba a fumar más, pero ya no importa qué hace, si total ya he fumado tanto, uno más. Pero uno crea los ambientes de espacio y los ambientes mentales para favorecer porque primero está primando el deseo y la mente empieza a funcionar en base a esa gratificación. Después se ejecuta el deseo. Me he hecho una piteada, me fumo el cigarrillo. Después se sufren los efectos. Ay, pero si volví a fumar, le prometí a no sé quién que no lo iba a hacer y ya mi médico me dijo que no podía. Y viene la culpa. Y vienen todas las justificaciones. Ah, pero es que, no sé, mi abuela fumó 30 años y nunca le pasó nada. Las justificaciones. Y eso a la vez hace que uno se vuelva a sentir mal, que el estado emocional siga siendo negativo y eso te vuelve a ser propenso a un deseo intenso y así infinitas veces. El objetivo es romper ese ciclo. ¿Qué pasaría si tengo, estoy sufriendo un estado emocional negativo por cualquier cosa que haya pasado? Y digo, no. Ya tengo clarito que cada vez que empiezo con esta cuestión es porque siento primero esto. Pido ayuda. Me voy a llorar, voy a buscar a alguien, converso con alguien. No alcanzaríamos a llegar al deseo intenso. Pero hay que tenerlo súper identificado, saber qué estado emocional tengo primero. Si no lo logro identificar sin una nebulosa, voy a ir como una bola de nieve. ¿Sí? Si tengo el deseo intenso, si ya lo tengo, ya tengo el deseo intenso, hay que evitar crear un ambiente interno o situacional. No me voy al patio porque está prohibido fumar, o sea, no puedes fumar en lugares cerrados. Mientras esté en algún lugar cerrado, el control social va a ser que no fume. Me voy a un lugar donde no pueda. O empiezo a controlar mis pensamientos. En realidad, el doctor me dijo y empiezo a pensar en todo, en evaluar. Cuando una persona elige pecar es porque ya evaluó. Dijo, mira, las ventajas de no pecar son estas y las ventajas de pecar son estas. Y pecar es rico, es rico, ya lo hago. La persona evaluó. El problema es que cuando no queremos romper este ciclo del pecado es porque estamos evaluando mal. Estamos creyendo que es lo mejor y el diablo te está diciendo sí, 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 sí. Y el mundo espiritual te está diciendo sí, 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 sí. Y el mundo te está diciendo sí, sí, sí. Entonces, obviamente, lo hago sin ningún freno. Estoy dando el ejemplo del consumo de cigarrillos, pero esto sirve para todo, para cualquier tipo de tentación. Y, como les decía, después sufren los efectos negativos. El médico le dice otra vez, está fumando, caballero. No, le dijeron que no, mire sus pulmones, ya no puede ni caminar, no puede ni correr. Hay que romper el ciclo. Dice, Gálatas 5, 16, 17, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, porque estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. No hay que dar oportunidad de que se inicie el ciclo. Lo que veníamos conversando. No dar oportunidad, cortarlo lo antes posible. Porque si ya estoy en que armé la situación, no me queda más que arrancar el método de José. Arrancó de la esposa de Potifar, arrancó. Si ya no le quedó otra, lo arrancó. El problema está en que eso funciona momentáneamente, pero de verdad se rompe el ciclo con el entendimiento que me pasa, que estoy queriendo compensar con esto. Santiago 5.16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se hayan sanados la oración del justo poderosa y eficaz. Contarle a alguien idóneo lo que te pasa. No a cualquier persona. Tiene que ser alguien que sepa guardar un secreto y alguien que tenga la formación adecuada para poderte orientar según la palabra. no juzgarte, no mandarte al infierno, entregarte herramientas para que puedas superar eso. El problema de contarle a cualquiera es que hay más gente que es curiosa que la que quiere ayudar. Se nos corre el riesgo de que después todo el mundo sepa lo que uno está vergonzoso y no quiere que nadie más sepa. ¿Me entiendes? El Salmo 139.23.24 dice, examíname Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Tratar de identificar por qué sufres esa tentación o por qué estás sufriendo esta tentación o qué quieres tapar con esta tentación. Está comprobado, por ejemplo, eso es algo que no tiene nada que ver con esto, está relacionado pero es otro tema. Las personas que sufren adicciones están tapando estas emocionales que no han podido procesar, se anestesian a sí mismas. La droga es un anestésico, un anestésico emocional, cualquiera sea. Las conductas adictivas son anestésicos emocionales. Me voy a jugar, me voy al casino, me juego todo el sueldo de dos, tres meses, compro, vi no sé algo y estoy tranquilo hasta que lo compro y después quiero otro y otro y otro son anestésicos emocionales. Dios nos dio la capacidad de pensar, Dios nos dio la capacidad de conocernos, Dios nos dio la capacidad de preguntarle, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy compensando? ¿Qué estoy tapando? ¿Con estos atracones de comida que me doy? ¿Qué estoy tapando? ¿Qué me duele? Porque si no tuviera a ver, porque si no tuviera una persona feliz no peca, no lo necesita. Una persona plena no peca, no lo necesita. No significa que no peque nunca, siempre vamos a estar errando al blanco, ¿me entienden? Pero hay ciertas cosas las cuales nos quedamos atrapados. Hay ciertos ciclos que tenemos que romper. A veces ni siquiera son cuestiones visibles, son ciclos mentales de pesimismo y etapa en que no veo la mano de Dios en nada y todos negros y todos son malos y nadie me quiere y me aíslo. Es un ciclo. ¿Cómo rompes ese ciclo? El aislarse es ir contra la voluntad de Dios porque Dios quiere que seamos un cuerpo, que interdependamos los unos de los otros. En la iglesia no hay llaneros solitarios. Tú puedes sobrevivir espiritualmente solo, pero nunca vas a crecer. Nunca. ¿Sí? Entonces, esas son sugerencias que la Biblia nos da para romper este ciclo. Primero, alimentar tu espíritu. ¿Qué estás escuchando mis oídos? ¿Qué están entrando? ¿Qué están entrando mis ojos? ¿Qué información estoy metiendo a mi sistema nervioso central? ¿Qué está entrando? Contarle lo que me pasa a otro, eso es súper importante, son grupos de apoyo. La iglesia debe ser un grupo de apoyo. En las distintas redes, en los distintos grupos, ¿sabes qué me está pasando esto? Contarle a alguien idóneo, por favor. Y tratar de identificar que hay que estar atrás de todo esto, porque esto es un indicador, no es el problema. Conclusión. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de los que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces nosotros percibimos las tentaciones como algo que no podemos enfrentar y que son más fuertes que nosotros. Allí hay errores en el pensamiento que estoy teniendo. Porque la Biblia es clara, no ha venido ninguna tentación que no puedas soportar. Es como cuando la gente dice, Dios no te pone más carga la que puedas soportar, eso no dice la palabra. La Biblia dice que su carga es ligera y liviana. Dice que Dios no pone más tentación de la que puede soportar. Entonces, si estamos llevando cargas que no podemos soportar claramente, no son cargas de la que Dios ha puesto. Son cargas distintas que tienen otro origen, que no son culpa de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Hermanos, estamos listos. Les voy a pedir que podamos ponernos de pie y vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar y la idea es que cada uno pueda tener un diálogo con el Señor personal. lo más importante para avanzar en la integridad es la honestidad. Yo puedo engañar a todo el mundo, puedo hacerle creer a todo el mundo que soy perfecto, pero hay dos seres que no puedo engañar, ni a Dios ni al diablo. Dios me conoce, me ama, me va a proteger, me va a cuidar todo lo que pueda y el diablo apenas vea un muntito abierto va a intentar meter la cola. Así que el tema de tratar de aparecer imagen es una cuestión de tiempo para que se derrumbe. ¿Sí? Nosotros debemos ser cartas leídas, dice la palabra, cartas leídas que el mundo te vea y así eres y así eres en tu casa y así eres carta leída porque si no el diablo te va a pasar la cuenta igual si estás esperando que uno ahí yo le digo a la gente miren, quieren conocerme estoy así, soy igual de fome igual siempre en todos lados mi casa, la iglesia a veces digo cosas fuera de tono tengo de repente un humor un poco extraño pero ahí me estoy arrepintiendo señor perdóname no es mi intención es mi carne señor el diablo me obligó la idea es que podamos ser honestos en eso decirle señor mire yo estoy luchando con este ciclo este es mi ciclo esto es en lo que caigo constantemente y no quiero ser prisionero de esto porque frena mi integridad y su salvación no está en juego eso no está en juego está en juego su integridad y está en juego su comunión con Dios en la medida en que la comunión con Dios va llenando todas estas luchas se van desapareciendo pero primero hay que tener comunión con Dios una vez leí una caricatura que hicieron de los cristianos en Estados Unidos hace muchos años atrás los representaron como ovejas que seguían algo y no sé por qué toda la gente piensa que las ovejas son tontas yo me crecí en el campo y ustedes saben que las las ovejas saben que plantas deben comer cuando les duele el estómago no comen cualquier pasto cuando les duele la guatita comen cierto tipo de pasto cuando cuando necesitan algo comen otro tipo de pasto hay pastos que no comen porque le irritan una vez leía que las ovejas pueden identificar 250 rostros distintos de personas de otras ovejas entonces no son animales tontos lo que pasa es que están diseñados para vivir en familia en grupo y eso una persona que vive alejada dañada lastimada no lo va a entender no los culpemos oremos por ello señor queremos darte gracias por este tiempo precioso señor 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 tú eres tan fiel en entregarnos herramientas señor tú quieres nuestra santificación señor no la imagen que eso es el mundo tú quieres una santificación real señor que todos entremos a tu a tu hospital que todos entremos a tu a tu quirófano señor y tú vayas sacando aquellas cosas señor que están ahí tú quieres que podamos disfrutar de tu presencia completa señor y sin y sin interferencia sin sin ruido externo señor ayúdanos a a identificar cuáles son nuestros ciclos señor esos pecados en los que caemos regularmente señor y que nos traen amargura y que nos traen dificultad y que nos hacen sentir que tú estás lejos como el apóstol Pablo decía ese aguijón en la carne que no no sabemos qué pero tú le decías bástate mi gracia señor yo pido que nos reveles cuál es ese ciclo señor porque no logramos ser felices en ti que anhelamos más que a ti que es que queremos más que a ti señor oramos señor que traiga sobre nosotros esa convicción de pecado señor que quizás no es un aceptarte como señor y salvador porque ya lo hicimos pero son de esas pequeñas cositas señor que van desgastando nuestro crecimiento día a día señor quiero darte gracias por este por esta iglesia señor quiero darte gracias por cada hermano que está escuchando señor y si está envuelto en lucha ayúdanos señor ayúdanos señor porque es súper fácil errar el blanco es súper fácil no darle en tu voluntad perfecta señor te damos gracias por esto señor oramos por las personas que sufren adicciones señor ten misericordia de ellos señor eso es un ejemplo extremo de esto ayuda a las personas que están hoy día con pensamientos suicidas señor atormentadas con ideas señor de que ya no hay salida intercedemos por ellas oramos por ellas señor oramos señor por las personas que están complicadas con hábitos que los autodestruyen señor y se sabotean todo el tiempo oramos señor que tú les muestres que en tu cruz hay hay libertad señor que tú pagaste el precio por toda esa esclavitud señor por toda esa esclavitud señor oramos que tú traigas paz señor y señor y hoy día queremos romper en el nombre de Jesús velas velos mágicos señor que impiden ver vendas vendas mágicas señor que impiden las personas moverse desplazarse crecer porque aquí yo Jehová estoy contra vuestras vendas mágicas con las que casáis las almas al vuelo yo la libraré de vuestra mano por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo el cual yo no entristecí y fortaleciste las manos del impío infundiéndole ánimo por tanto no veréis más visión vana ni practicaréis más adivinación y sabréis que yo soy Jehová señor rompemos toda venda mágica señor en el nombre de Jesús toda venda mágica es cortada todo velo mágico es cortado todo falso profeta acallado en el nombre de Jesús acallamos nuestra voz señor para escuchar la voz de tu Espíritu Santo gracias señor gracias